Hola amigos y amigas, saludos muy cordiales. Hablemos del palomo buchón de clase. En este tema escucharemos un breve artículo de opinión del año 2012 extraído de nuestro antiguo foro palomero. El mundo del palomo. Sobre el palomo de clase y su posible procedencia. Y sin más preámbulos a la introducción y una vez presentado este audio-vídeo podcast, comenzamos. El palomo de clase. ¿Lo trajeron los marineros alicantinos? Dice su estándar. Provenientes de la provincia de Alicante desde donde fueron traídos por marineros alicantinos, aproximadamente sobre el año 1940 cuando vinieron a vivir a estas tierras. No sé, ni cómo, ni por qué. Y si existían intereses por algunas partes, tampoco me interesa, aunque como aficionado estoy en mi derecho de opinar, y simplemente opino que esto no lo tengo claro desde mi punto de vista. El palomo de clase no proviene de Alicante, ¿acaso ya existía en Alicante como tal? En tal caso como en tantas otras razas se utiliza un palomo proveniente de algún lugar de Alicante, cruzado con los nuestros propios de aquella época o directamente. Si conjugamos el verbo provenir en su tercera persona singular nos dice, proceder, nacer, origen. El palomo de clase es hecho, nacido y creado aquí en nuestra provincia por sus aficionados, y no lo trajeron los marineros alicantinos. Otra cosa es que en su confección como en otras muchas razas, se utilizara un palomo proveniente de algún lugar de la provincia de Alicante, traído por aficionados alicantinos a nuestra tierra, en este caso al puerto de Santa María. Siendo sincero, a mí el poner, desde donde fueron traídos por marineros alicantinos, en su estándar, con todos mis respetos a quienes trabajaron en su confección, tampoco me hizo ninguna gracia nunca. ¿Por qué no se puso que es un palomo creado aquí en nuestra provincia y más en concreto el puerto, Jerez y Rota, partiendo de una base del trabajo de la afición jerezana? Pero bueno centrémonos en el tema y cada cual que opine desde su libertad. Aunque puedo decir que conocí aficionados que hablaban del palomo ladrón o ratero, como antes se les conocía en esta zona del puerto de Santa María, hecho del cruce de, Laudino, Valencianos, Obuchón con Zurita y luego ese palomo proveniente de Alicante llamado alicantino. Este producto seguía llamándolo alicantino o palomo ratero, zuritero ideal de los viejos. Según el cruce salía con más o menos carúncula, y para mí, siendo mi opinión, estos son en su estado inicial o cruzados los alicantinos de los que tanto se hablan. Una evolución de un palomo ladrón entre el propio de la tierra y el que llega de Alicante. Tampoco podemos pensar que se sustituye un palomo por otro al 100%, pasando a eliminar o deshacerse el trabajo de nuestros abuelos o padres. Más bien creo en un palomo alicantino que suma, refuerza y mejora al que había por su velocidad y temperamento, procesándose consciente o no, una herramienta futura para crear el clase. De hecho, salieron muy buenos ejemplares como palomos de trabajo, y seguro que todos conocemos en nuestra localidad algo referente, el chulo, de un conocido ya fallecido, Pepín Velarde, el mismo en persona me lo contó en el bar El Bigote cuando solía ir a tomar café ya con sus muletas, buchón con zurita y luego alicantino era su receta a los más jóvenes. El Kiki, famosa línea de los Kikis muy nombrada en Jerez, de Antonio el Jardinero del Puerto, sacados con palomos de tónico y propios de Antonio. Los borraos de Luis Bueno, pájaros más fuertes de cara, metidos en laudino o valenciano, incluso conocí a un señor que vivía en la calle curva y de las mensajeras que capturaba, solía seleccionar alguna, y de pluma azul para mejorar y refrescar sus palomos ladrones, los cuales seguían llamándose alicantinos. En fin, estos que nombro y otros más, y para quien sea del puerto decir que entre la calle cielo a la ribera, donde me crié, salieron muy buenos ejemplares y a la vez fomentaron la afición de Jerez, ya que venían a comprarlos al puerto. Y como dijo Manolo el Mirlo, luego los del puerto y Rota vinieron a comprarlos a Jerez. Si en Jerez con esas bases de la provincia y trabajo, se crea el tronco principal hacia la belleza o postura aérea y a partir de ese momento, se abre un camino hacia el palomo actual sumando el aporte de Rota y el puerto, ya es hora de poner las cosas en su sitio. Sigo pensando que el clase no lo traen marineros alicantinos. Quiero dejar claro que tan solo opino, y es evidente que nada de todo esto que se opina cambia al palomo de clase actual, que es y será, como sus criadores quieran que sea. Luis, Nano, el puerto marzo 7 de agosto de 2012. La palomería. Espero que te haya entretenido, y te animo a que dejes tu comentario para que otros usuarios o entre todos podamos interactuar desde el respeto. Y si te ha gustado este contenido te agradecería que ayudes a difundirlo por redes sociales palomeras. A ti solo te supondrá unos segundos, y a mí, poder llegar cada día a más afición. Saludos cordiales y hasta el próximo vídeo.